¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Skywars, estamos en Skywars muy especial, vamos a botar cofres rápido por favor Vamos a botar cofres, vamos a botar el salto también, vamos a botar el tiempo, vamos a botar el tiempo más ¿Qué has puesto tú compañero? Yo nada, bueno un cofre sope, como ti Tú querías sope, tú querías sope, ¿no? No, no, porque tú lo has puesto, porque si no... 20 segundos, 15, pero si quedaban 15 Eso porque ha entrado alguien No sé Somos 7, eh, madre mía Vamos, vamos, vamos Más o menos Aunque la arena es de 12, creo Es de 16, me parece Ah, bueno, aún peor Madre mía, eh, la lava acumulada en 2 es increíble, te lo digo muy en serio Esto de que te vengan 2 juntos así Sí, eso no pasa en todos los sitios Eso no pasa en todos los servers, eh, compañero Voy a coger todo rápido No, 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 que te ve las intenciones y ya sé dónde vas O sea, no, no, no ¿Dónde, dónde? No, 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 no ¿Qué te ve las intenciones? No, 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 no Sí, sí, muere, muere Muere, ha caído al vacilio, ha muerto Ha muerto Ha muerto Vale, perfecto Y aquí también tienes Que no tenías al cortesía, ¿sabes? Tío, dile la verdad O sea Poder juego, poder juego Sí, la verdad es que te he quitado el comando mientras grababas para quedar bien Oh Me acaba de caer uno, tío Que no voy a matar a nadie, que ¿dónde está la gente? Por favor ¿Dónde están? Hombre, por ahí es el puente Guau, ya ves, se va a pillar lo que no está escrito Ven aquí, ven aquí Ven, no, no, no saltes Que te quede matar ¿Cuánto queda ahí? A ver Oye, oye, oye Tres, tres No tienes underpearl Que manco Que manco, por favor Que manco En serio Esto ya, esto ya es grave, ¿sabes? Oh, no, 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 no Cuidado, no, tiene poca vida No, tío Estaba a un toque Si no hubieras huido, yo mataba No, tío, no No, vaya a ser, no GG Por un toque Por un toque Vamos a otra Vamos a otra Vamos a Classic Compañero ¿Esta aquí? Spamea por el chat Y tú sin hacer nada, ¿no? Yo sin hacer nada Me encargo yo del spam De todo el spam Claro que sí Que madre mía ¿Sabes? Yo Me liaba encima y me mea Barra report Mejor no digo lo que iba a decir Uy, 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 uy Espera, espera, espera Lo voy a quiquear a este Lo voy a quiquear a este Bueno, vamos, vamos Cofres normales he cogido Esta vez vamos Vamos a cambiar un poco Estos son de misterio Estos molan Estos molan Y te piden OP Si esta hora se ve OP, OP Mira, quiten ese salto Pues venga, OP ¿Sabes? Y no quitas el salto ¿Qué salto puesto? No, están en los cofres normales Bueno, medio medio Tampoco está tan mal Y seguramente ahora tienes arco, ¿verdad? No, pero ¿por qué se abre el horno? Pues tengo tres arcos ¿Lo ves? Sí, sí, sí Si es que me ha puesto el comando Lo que te diga yo Si es que al final A ver Lava por aquí Están diciendo comando Y nadie sabe de qué estamos hablando Una cosa Bloques en este Skyward Bloques nunca faltan, ¿no? Por lo que veo No, hombre O sea, es muy increíble Te lo digo muy en serio Que es increíble Uno menos No, en serio No tengo nada más fuerte A ver, ¿cómo vas a jugar Skyward sin bloques? Vamos, compañero Vamos, vamos Pero no cae No, no, no Que no ha muerto ¡No! ¡No! ¡Otra vez, tío! Mierda ¿Qué serás tú? Eso fue un fake ¿En serio, tío? No, no me acordé Muy bien, muy bien Bueno, eh GG Marcos, eh Ya no me vengo He muerto, he muerto Es que me ha vengado Tu Gamaster me ha vengado Te he dicho Esto no puede ser Tranquilo La próxima nos matamos hasta el final Y cada uno por su cuenta Vale, vale Bueno, si me cruzo en tu camino Igual se me escapa un espacio, eh Como yo ahora, ¿sabes? Sí, sí Puede ser que a lo mejor Me venga un poco, ¿sabes? Este que, que, que El juice es guac Es guac Es guac Madre mía ¡Oh! Venga, huevazos ¡A huevazos! ¡A huevazos! ¿Quedan solo ellos? Sí Sí Anda, este es el ayudante ¿Quién? El juice es guac Es guac Es guac Vamos, vamos ¿Viste qué está haciendo? Se están cerrando ahí, tío Para qué Yo apuesto por el ayudante Yo apuesto por no sé qué decirte ¿O no? ¿O no? No, no, yo creo que no, eh Yo creo que no, yo creo que no Se está comiendo una manzana, por eso Y eso es verdad Venga Que hagan un poco puente o algo, ¿no? Vamos, Turo Master Dale que hagan el puente ahí Vamos, vamos Que tú puedes Tú nadie ha ido al centro en esta partida ¿Por no? No, nadie ha ido Todo el mundo se ha centrado en matar y matar y matar Como siempre Como yo, como yo que iba tan concentrado que no te vi Ya ves Tú y yo iba No mire ni el nick, ¿sabes? Muerte, fuerte Vamos, vanita sea Ope, macho Nada, es que encima Salen un montón de manzanas doradas Y eso hace que Uh, me bugueo Tú ponte, inténtate poner delante De cuando disparan Verás que te echa Sí, sí, te buguea Sí, sí, se buguea o algo así Lo ve, lo ve Una cosa, una cosa extraña No, no, eh Es normal, es normal Si no, aquí habría un lío Venga, venga Que tú a más se lo estás jugando ¿Sabes? Antes en Cubecraft Que te ponías delante el flecha Así no, no pasaba Sí Pues pasaría exactamente eso Pero peor Ves ahí una flecha volando Vamos, Tugamaster Que tú puedes Vamos Venga, ayudante Tú puedes Yo he apoyado Uh, Tugamaster está a punto de morir Tugamaster muere No, no caigas No, vamos Vamos Ha caído, ¿no? Ha caído, ha caído Es que yo sabía Que elegía a la persona correcta ¿Sabes? Claro Tugamaster Que me ha vengado además Es que Bueno, vamos Vamos a otra Esto es como el examen de mañana ¿Eh? Pim pam Flechas vienen Flechas van Y se acaba la historia Y se suicida también Se suicida Ah, sí Se termina suicidando Bueno, ¿a qué? ¿Dónde vamos? Hmm Pero si eliges tú, ¿sabes? Hail Hail Que kill Kill Pues kill Este mapa le hizo Oh, que he salido fuera de la isla Que bien Salta y vuelve a entrar No, 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 me quedo aquí ya hasta que empiece Pero si no estás en jail Ah, no No, estoy en hill H-I-L-L ¿En hill o en mil? Estás en mil Estás en mil Voy al lobby, tío Momento, momento Voy al lobby, voy al lobby Voy al lobby Porque si no Oh, que no, que no Que ¿Me cae un ladín? Ya la tendré que Madre mía Y me he echado el server No, no Entra, pochol Estoy entrando, estoy entrando Estoy entrando 10 segundos Venga, tú puedes, tú puedes Madiga sea Ya, estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy El problema es que vamos a estar al lado Estoy, estoy Y estás, estás al lado Estoy al lado, no Extremo, pone Es que no es normal Pongo otra cosa, hombre Es que no es normal Sé más creativo Ha votado Normal Eso me gusta No, tío, no Yo quiero salto extremo Y yo, y yo No, no, no Madiga sea Salto extremo, no En la próxima Te dejo poner Pero en esta No, tío, no Porque está lo Porque está lo Uh, me ha tocado una espada extraña No será de De piedra Uh, buena espada, compañero Vaya espada Es de piedra Es de piedra Esta espada hace 11,25 de daño Sí, sí Ya te lo dije Yo aluciné Cuando jugaba, ¿sabes? Y lo configuro yo Y aún me sorprendo a mí Es que La tengo, la tengo La tengo No No, no, tío Y otra vez sin arco Esto, esto ya es Voy a romper los cofres En vez de cogerlos Así más rápido todo Oh, me vienen Me vienen Y eres tú Y eres tú Que vienen Que vienen Voy a morir Que vienen O no, o no O sí, o sí, o sí O sí, o sí O sí, o sí O sí, muere O no Madre mía Me ha matado, tío Pero si Te he estado dando ahí Madre mía, tío ¿Sabes a cuánto quede? Y encima salgo de la partida, tío No, no Que quede un corazón Ah, espérate Que puedo volver a entrar No, y me caigo en la lava Puedo entrar otra vez a verte ¿Estás caído en la lava? No, no, he muerto He muerto Mira, todo el mundo en el centro, tío Sí, sí Este mapa Madre mía Pero es que este mapa es un poco así, ¿eh? Y tú con todos los cofres rotos ahí, madre mía Sabes que este mapa está inspirado con el mapa de Triggs No sé No, no, no se parecen Un poco No, no Y tú Uy, que me caigo Bueno, no sé Bueno, esperamos a que terminen Sí, sí Vamos, vamos, bátate Tuga master otra vez, tío Es que Quedan los mismos otra vez, tío Los mismos, o sea Yo voto otra vez por Tuga master, ¿eh? Sinceramente Está en el centro, va chetadísimo Uh, uh, o igual muere Espérate que igual muere en el intento ¿Está pegando con la de piedra o no? Voy a mutear un segundo Bueno, se mutea Bueno Solo un segundo, un segundo, venga Solo un segundo Y dos, y dos Y dos Tuga master Para, para, para Venga, hasta luego Tuga master es lo que digo yo Hay que apostar por Tuga master Es el mejor, o sea Me ha salvado una vez ¿Por qué no va a ganar todas las partidas? Oh, hay un pato en el spawn Por favor Vamos, vamos, continuamos Continuamos, por favor Taiga, Taiga, Taiga Todos a Taiga Taiga Taiga, Taiga mola Voy a votar Cositas interesantes Como puede ser salto extremo Tú que no encuentro Taiga Ahí, ahí, ahí está Ahí está Cofres OP Medianoche Venga Esta vez si pones salto extremo Te ayudo Ya está Ya he puesto salto extremo A ver Pues voto yo también Y tormenta, va a ser Esto va a ser Vamos La apocalipsis ¿Has oído eso? Sí, no sé qué No sé qué ha sido eso La verdad ¿Qué habrá sido eso? Estoy al lado de un pato, tío Te doy pistas Windows Windows ¿98? Jajajaja 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 Vamos, 15 segundos 14, 13, 12, 11, 15, 10, 9, 8 ¿Ah? ¿What? Empieza ya o no? Empieza en 4, 3, 2, 1 Empieza Cuidado que hay doble salto Cuidado con el doble salto Este que es peligroso, eh Esto Ostras, ostras Cuidado con el doble salto Es lo que digo Sabes el reto de no saltar Esto es lo mismo Esto es lo mismo Sí, sí No saltes Porque si no Yo, ¿sabes dónde voy? Directamente No, necesitas que no saltes No, 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 no Pues ya estoy, sabes Ya estoy No, tío, no ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, no, maldita sea otra vez Pero vienen, vienen Esperan No, para, 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 para Pra, para, para, para A ver Cogemos rápido Y nos vamos del centro Sin matarnos Vamos a otra birra A ver Yo no puedo hacer una de estas de pa A ver ¿No puedo saltar, tío, aquí? Es que Lo ovo muere Y claro ¿Qué el arco, que? Me voy a una isla y tu vas a otra, yo voy a esa, que se quema, tu, y lo mate, a ver que veo para allí va, no vengas a mi isla, yo soy este el que salta, a ver te veo, pues aquí no, y me dispara, agua, 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 no, el pacto, el pacto, el pacto, eh, compañero, oh no que salta, que salta, 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 hombre, salta, toma, se cae, vamos, uno menos, a ver, quedan tres, sabes que me van a vengar el ayudante, que le estás escribiendo por un mensaje privado, no, pero me has dado una idea, pero está muerto, está muerto, si queda, queda el pato, tío, sabes que me va a vengar, a vengar tú, mira se han dejado un arco aquí Tuga está aún el master es el Tuga Master Tuga Master? pero si es mi amigo tío me ha salvado osea venga venga no no esta vez va a ser al revés en serio hay escaleras por aquí para subir venga a ver quiero saltar rápido que vas a morir igual venga venga vamos niño vamos tan amigo que lo dispara sabes ah ese es el Tuga Master bueno no pasa nada osea es amigo hasta ahí llego la amistad efectivamente hasta ahí llego la amistad no pobre pobre anda y lo mata y lo mata y esta maldita sea no mueve que he ganado murió del salto murió del salto no es que el salto de este extremo es una locura es demasiado locura vamos agachamos la ultima va si bien hay Ah, di por el lobby que entre en a este. Ah, ¿dónde era? En Piramid. Vamos a... A ver cómo lo escribes. Piramid. Te parece que se escriba así, ¿no? ¿Sabes qué? Si no me equivoco. Ah, bueno, es que no se ve el texto desde la arena. Tengo que ponerlo global. ¿Estás al lado? ¿Dónde? ¡No, tío! A ver, en serio. O sea, no vengues tu muerte anterior porque yo me vengo por la que hemos hecho antes, ¿eh? Y dos veces, y dos veces. En serio, voy a votar. Atentos todos a mis votaciones. Venga, yo voy a votar lo mismo. Normales. Yo creo que tu spam no funciona bien. Mi spam no funciona bien, ¿no? No, no, sí, sí que está. Sí que está, sí que está, sí que funciona, sí que funciona. Tormenta. Y por último, sol. Ya está. ¿Sabes que la tormenta ahora mismo solo... No funciona, ¿no? Pero si has votado tormenta y luego sol. Sí. Pero no, pero... Que son del mismo tipo, ¿no? Que es verdad, es verdad, que es amanecer. Pero al final he votado sol, ¿no? O sea, que no hay tormenta. No, 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 no quiero tormenta. No, pues ya empieza, ¿eh? Válida sea. En serio, quería tormenta en el desierto. Ay... Bueno, 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 vaya cofres. Son normales, ¿no? Sí. Normalitos, sí, por decirlo. ¿Sabes que en este mapa hay un cofre secreto? Ah, sí, ¿dónde está? ¿Me vas a desvelar el secreto? No, porque es secreto. Pues ya me lo dirás, ¿eh? Sí, pero... No te lo voy a decir mientras... Ahora todo el mundo me preguntará en los comentarios... ¿Y dónde está el cofre secreto? ¿Y dónde está el cofre secreto? No, si los otros mapas también tienen muchos. ¿En serio? Sí, sí. Eso se avisa o algo, ¿sabes? Antes de empezar a jugar. No, no, no. Es que... Es que ya, ya. La cosa es grave, ¿sabes? Ya la cosa es grave. ¿Sabes que no tengo ahora? ¿Que no tengo ahora? Lo que no tengo ahora, amigo. ¿Qué te falta? Eh... Estar viniendo así aquí. Sí, sí, sí. Ya estás yendo hacia la otra parte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tenemos doble salto, ¿eh? Ya lo sé. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo, dice? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No ves que es ese que está ahí? O esa, esa. Esa, esa, esa. Esa. Qué más peligrosa. Bueno, hacemos timo. Y me echa la culpa a mí, ¿sabes? Pedazo de tim, ¿eh? Venga, compañero. En la última partida. Eso compensa... Marica, dice. Tim, please, tim. Quiere tim, quiere tim. Pobrecita, tienes una chica. O sea... ¿Tú vas a pegar a la chica? No, no, no. Te dejo pegando a la chica. Sinceramente. Madre mía. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? ¿La chica dónde está? ¿Ha muerto? Lo que ha muerto soy yo, ¿sabes? Ya, ya te he visto, ya. Ya he muerto enfrente de mis ojos. Es que claro, el salto me ha quitado media vida, luego me ha dado un golpe y ya está. En serio, tengo el inventario de lava, tío. Tú, no saltes de isla en isla, ¿eh? No, que no llego. No, no, si llegas, pero te mueres, ¿sabes? No. Sí, sí, yo he saltado, me ha quitado media vida y he muerto. ¿Por qué hay lava aquí, tío? Es cosa del mapa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todas las islas son así. Vale, vale. Esto está sin coger, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Necesitaba un arco. Bien, bien. Mira, te puedo poner por Skype dónde está el cofre secreto. Por Skype no hace falta, compañero. Ya, ya hablaremos, tío. Sobre esos cofres secretos. A ver, a ver. ¿Quién falta, tío? Indícame, por favor. Uh, lo veo, lo veo, lo veo. Hmm, te digo que hay tres. El ayudante. Vamos. Otro haciendo puente, que no es el ayudante. Vamos. Y el ayudante a la isla de al lado. No, maría sea. ¿Te ha quedado claro? No. Ah, vale. A ver. Vamos, pero si no llega, tío, el bloque. ¡Ah! Doble salto, por favor. Me pone nervioso. A ver. Y estás tú en la otra punta intentando llegar. No, tío, me dispara. ¿Cuánta vida tienes? A ver. Tengo, tengo vida. Es que aquí como se puede ver la vida. Ya eso mola mucho, eh. ¿Solo queda ese? Sí, sí. El ayudante. Sería tío. Que como no está en la partida anterior, ahora me va a vengar. De la anterior, pero, ¿sabes? Uy, 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 uy. Uy. A ver, te dejo por Skype el este privado. Te lo puedo dejar ahora. No, déjalo donde lo déjalo. Vale, vale. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Vamos, 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 vamos. La gente se estará preguntando qué servidor es este. ¿O no? Es el Pip. Es el Pip. Oh, no, no, no. Maldita sea. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Dios, ese salto. Muere, muere. Muere. Sin más. Muere. Maldita sea. Me ha matado. Bueno, está bien, está bien. ¿Hemos ganado alguna? Yo he ganado una, ¿no? Antes, sí. Ah, pues yo ni idea. Creo que no. Sí, tú si has ganado alguna, tío. No, creo que no. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Mira, vamos a ir al morado esta vez. Este eres tú. Mira. ¿Dónde vamos? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Qué poco la que hay, por favor. ¿Y aquí, aquí, aquí? No, no, no. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Tú has despedido en el parkur amarillo y yo en este, ¿sabes? Venga. Pues nada. Chicos, ¿cómo queréis despedir tu vídeo por mí? ¿Cómo va? En fin, en fin. Bueno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Bueno, si te vas por ahí. No, no, me quedo, me quedo contigo. Venga, venga. Y... Mmm... ¡Dale like al vídeo! Jajaja. Eso es un poco de spam. Bueno, y... Jajaja. Eso es un poco de spam. Es así. El ros. El ros. A ver, voy a volver. El ros. Muy bien, chavales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Voy a venir a suicidar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Te veo. Te veo. No te veo. No te veo.